Trabajamos en el favor de un tratado internacional que pueda poner las bases de un modelo de innovación abierto, donde el acceso sea realmente una prioridad, donde el costo y el precio no sean necesariamente correlacionados. Otras fuentes de financiación hay que pensar más allá que las fuentes tradicionales para financiar y para que esto sea un modelo virtuoso y que todos podamos ganar.